Hola gente, ¿y ustedes cómo están? ¿Todo bien? Yo también Bueno, como ustedes saben, a mí no me gusta el fútbol Así que pensé de qué carajo puedo hablar en plena época mundialista Que a todo el mundo le gusta el fútbol, a mí no me gusta el fútbol Y ahí me saltó la ficha y dije Ya sé, vamos a hablar de putas y motos No, nada que ver Nah, como vieran el título ya sabrán de qué carajo voy a hablar, ¿no? Para eso está el título, ¿no? No sé, cuestión que le voy a hablar de la vida de alguien que no le gusta el fútbol Porque creo que no muchos hablaron de eso Y créanme que a veces estar en el lugar de alguien que no le gusta el fútbol es raro No por uno, sino por la gente que te encontrás Hay gente que piensa que el fútbol tiene que estar inculcado a una persona sí o sí Por ejemplo Che boludo, ¿de qué cuadro sos? De ninguno, a mí no me gusta el fútbol Pero decime, dale, ¿qué cuadro sos? Todo el mundo tiene que tener un cuadro Pero si a mí no me gusta el fútbol, ¿por qué irías a tener un cuadro? Porque dale, siempre tenés un cuadro Pero no me gusta el fútbol, ¿para qué tener un cuadro si no me gusta el fútbol? Dale, decime Todo el mundo, siempre de chiquito tenés tu cuadro Alguien siempre, dale A ver, forro, a mí no me gusta el fútbol Si a mí no me gusta la caca, no me vengas a preguntar ¿Qué color de caca te gusta más? Porque la verdad no sé qué mierda me hablar Porque a mí no me gusta el fútbol Aunque no lo crean, esa situación Teniendo 18 años de vida Creo que me pasó más de 5 veces Sí, gente rara Pero creo que la situación más común que uno vive Es esta Che, ¿qué onda? ¿vas a ver el partido? No, no me gusta el fútbol Jaja, ¿sos viví? ¿No te gusta el fútbol? A ver, en la vida lo único que te hace gay Es si te meten una poronga en el culo O si la metés vos Porque también, es lo mismo También si te maquillas Porque eso sería medio raro, ¿no? Sería medio raro que alguien sea gay Porque no le gusta el fútbol Se imagina la situación, ¿no? ¿Hijo, no querés jugar a la pelota? No, pa, a mí no me gusta el fútbol A ver, el hijo no salió puto Si se ponen a pensar en que mira 11 tipos A traer una pelota Y encima que están en forma No soy yo, sino el que le gusta el fútbol ¿No? En todo caso, yo tendría que decirle puto A la persona que le gusta el fútbol Pero yo soy bueno y no juzgo a la gente Sacando a los negros de lado, ¿no? En esta conversación Tampoco un hombre puede hacer esto Boludo, no sabés El otro día vi ti Darick y lloré de nuevo No lo puedo creer Sos un puto, lloraste con una película Pero un hincha que le gusta el fútbol Sí puede hacer esto De otra forma, pero sí Boludo, el otro día Se fue a River a la B Y me puse a llorar Sí, guacho Yo sé lo que se siente La pasión en el corazón, hermano Comenzamos que llorar Por un partido Es lo mismo que llorar por una película ¿Qué sé yo? Duran dos horas los dos Es lo mismo, ¿no? Igual yo con películas no soy de llorar A menos que Tenga un perrito por medio, ¿no? Marley, ¿por qué? Lo bueno de que no te gusta el fútbol También es que Puedes hacer cosas importantes Con ese tiempo que uno ve el partido Y seguís a tu equipo Y puteás a los demás hinchas Uno puede hacer cosas como viciar Estar en la PC Jugar juegos Bueno, qué sé yo Para mí eso es importante La vida de alguien que no le gusta el fútbol Es dura Cada partido lo sufrí de diferente manera Por ejemplo, gente como esta Messi, me dio un gol No estás haciendo nada No sé por qué te quieren tanto Gol Gracias, Messi Siempre dando todo por el equipo Agua Si no, también está el que te trata de antipatriotas Porque no te gusta el fútbol En plena época del mundial Cuando ellos hacen esto Che, boludo No te pusiste la escarapela ¿Escucharon? Digo que nos pongamos la escarapela Pero bueno A mí eso del patriotismo Me chupo un huevo también Así que no puedo decir nada Todo bien con Argentina Me gusta la cultura Me gusta la gente de acá Me gusta como hablamos Me gusta todo Pero tampoco voy a menospreciar otra cultura Porque nace acá Y tampoco voy a reamar la mía Porque nace acá Cosa aleatoria Qué sé yo, a mi opinión Respeto a los patriotas Todo bien Pero no sé Lo mismo con el fútbol Estoy dividido con humor No busco ofender a nadie Ni tampoco busco que odien el fútbol Ni nada de eso A mí, sinceramente El fútbol me chupa un huevo Pero sé que para otras personas es importante Sienten pasiones y bla 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 Y odio a las personas que fomentan el odio Porque no les gusta el fútbol O sea que ponen a putear a otros hinchas Porque le parecen ignorantes Que no te guste el fútbol No te hace más inteligente Eso hay que entenderlo Así que gente Espero que les haya gustado Todo este video de humor Con reflexión al final Si les gustó pongan me gusta Compártanlo con un amigo Y todo eso Y suscríbete también Si querés estar al tanto del canal También agregar las redes sociales de acá abajo Que ahí te vamos a informar todo, ¿no? Así que gente Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau